Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo el review de el libro de arte de Hoyo Su Casa de City Hunter. Empecemos. Bueno Nakamas, bienvenidos. Para los que ya me van siguiendo un poquito en el canal saben que a mí me encanta City Hunter. Quiero completar tanto el manga en español como en japonés y bueno, esto ha sido todo un proceso, pero aquí vamos. Como me gusta tanto, pues he tenido la oportunidad de conseguir algunos libros en japonés. Este libro tiene bastantes años conmigo. Me lo había traído un amigo desde Japón cuando yo no tenía la oportunidad de hacerlo y él sí hacía esa clase de envíos. Entonces, bueno, me dejó muy contento. Mejor dicho, esa clase de pedidos era lo que él hacía y me hizo el favor. Y bueno, como siempre, pues estos libros casi que solo en Ebay podemos conseguirlos. Ya hemos hablado de Hoyo Su Casa en el canal y creo que es, bueno, un ilustrador muy completo. Va muy de la mano con Takehiko Ino y Tetsuo Hara, ¿verdad? El de Hokuto no Ken y Takehiko Ino el de Zlandon. Y creo que son como de esa misma escuela, ¿verdad? Tienen ese estilo tan interesante que es un poco realista, ¿verdad? También si lo vemos. City Hunter, pues es este detective, ¿verdad? Muy peculiar que ya hemos hablado en el canal. De hecho, aquí los voy a dejar en las etiquetas por si no conocen tanto. Ahí hablo un poquito más del autor y les enseño, pues, unas tres ediciones que tengo ahí diferentes de City Hunter. Las ediciones que tengo tanto en español como en japonés para que vayan a verlo en acá más. Y bueno, el libro tiene una sobrecubierta donde tenemos a Ryu Saeva, que es nuestro protagonista, y atrás, pues, su arma favorita. Ok. Voy a quitar la sobrecubierta. Aquí vemos, pues, una ilustración de una chica. Y bueno, vamos a quitarlo. Ok. Aquí internamente en la cama, pues, tenemos un cartón duro, ¿verdad? Que podríamos decir que es la cubierta interna, donde vemos el mismo titular. E internamente tenemos esta ilustración de una chica acostada, boca abajo. Y aquí tenemos, como siempre, que nos dan este póster con esta ilustración tan genial de su casa Hoyo, donde vemos a Kaoru y Ryu Saeva. Aquí por atrás tenemos a otra obra muy emblemática de Hoyo a su casa, que es Katzai. Yo vi el anime, ¿no? He leído el manga. Y sí me parece también bastante buena. Me gustaría que en algún momento, pues, lleguen a editarla. Creo que la que empiezo a comprar en algún momento es Family Compo, que sé que se está editando en este momento en una editorial española. Y bueno, aquí empezamos a ver el arte de Hoyo. Veremos, pues, algunas imágenes un poquito... Le voy a llamar sexy, ¿verdad? En este, con las chicas que estoy mostrando. Pero, para los que conocen la obra, saben que es parte de ella, ¿verdad? Entonces, es parte esencial de ella. Aquí vemos, pues, estas ilustraciones que me gustan mucho. Creo que él maneja acuarelas, también usa estos marcadores copies. Entonces, tiene varias técnicas muy interesantes para llegar a este nivel de ilustración que él maneja. Como todo artista, empieza de una forma y más adelante, pues, va mejorando. Y vemos, pues, rostros, composiciones que definitivamente me parecen impresionantes para esa época donde toda esta parte digital, pues, no la teníamos a mano. Y Nakamas, bueno, City Hunter, como ya lo saben, ¿verdad? Este, me parece espectacular. Creo que para los que no han tenido la oportunidad de ver el anime, yo lo vi en doblaje castellano. El doblaje español. Y me gustó bastante, a pesar de que le cambiaron los nombres, siento que el actor de doblaje hizo un excelente trabajo. Un excelente trabajo con el doblaje. Aquí en Nakamas, veamos estas ilustraciones a blanco y negro. Me parecen impresionantes a nivel de detalle, también. Aquí tenemos algo que se llama Splash, que son unas historias cortas que hizo su casa joyo. Y vean el nivel de ilustración a color. Lo bonito que se ve también en este tipo de libros y este tipo de mangas cuando vienen así. Creo que tiene un nivel, bueno, genial. Me impresiona, me impresiona siempre que lo veo. Las expresiones, siento que es un slice of life, ¿verdad? Que se le llama a este tipo de narrativa, que son solo vivencias de la vida común. Y creo que eso lo hace muy interesante. Creo que eso es lo que me ha gustado mucho de City Hunter en general. Porque cada capítulo quizás es otra persona que llega a pedirle un caso. Y él intenta resolverlo. Pasan muchas situaciones interesantes, divertidas. Pero siempre logra resolverlo. Deja algún mensaje. Pues creo que el anime por eso me gustó mucho. Sé que en el mangas es un poquito más interesante. Aquí vemos al maestro Hoyo, ¿verdad? Empezando a usar sus acuarelas para lograr esta ilustración tan bonita. Con el tiempo que tienen estos mangakas, ¿verdad? La calidad de arte que nos ofrecen. La calidad de arte que hemos logrado ver. Y por eso, Nakamas, para los que no han logrado completar la obra. Y entiendo que no en todos los países es famosa porque es poco conocida. De verdad, siento que es algo que debemos tener. Es de los 100 artistas más importantes de Japón. Puedo decirlo y puedo asegurarlo que así es. Y vale la pena. De verdad, vale la pena. Nakamas, este es el libro. Tengo otro que espero mostrarles más adelante. Si quieren verlo, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y posiblemente se leeremos un poco más el review. El libro, igual, como les comenté, comprado en Ebay. De muy alta calidad. Hojas de alto gramaje. Entonces, creo que para la colección y complementarlo con el manga es algo excelente. En algún momento, pues, me encantaría tener una figura de Ryusa Ewa y Kaoru. Que ya las tengo ahí mapeadas. Estoy esperando a buscar una que tenga un precio, pues, un poquito más accesible. Pero sí, Nakamas, si les gusta este tipo de videos, ya saben, comenten, activen la campanita, suscríbanse y compartan también para ser más grande la comunidad. Y bueno, Nakamas, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.